Ecopetrol ha informado que solicitó a las autoridades de policía de Barranca Bermeja la intervención de desalojo en predio de su propiedad, ubicado en la vereda El Palmarco Regimiento del Centro, en cumplimiento a normas del Código Nacional de Policía. Las personas ingresaron, según la empresa, al predio de manera violenta el pasado 28 de septiembre, instalaron allí cambuches de palos, plásticos, y pese a que se les requirió desistir de la invasión del predio, dice la empresa, continuaron con su ocupación ilegal. La empresa solicitó de acompañamiento para la realización de esta diligencia a las autoridades de policía que en compañía de la personalidad distrital llevaron a cabo la diligencia en el día de hoy. El desalojo tuvo como propósito, según la empresa, la protección de los bienes públicos. Concluye Ecopetrol diciendo que como resultado las autoridades de policía capturaron en flagrancia a varias personas que serán puestas a disposición de la autoridad competente.